Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de Daniel Ruano, hoy como se pueden dar cuenta estamos con dos invitados bastante especiales que son Julián Arellano y Gabriel Jesús, un aplauso por favor ¿Cómo están amigos? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, feliz de regresar a este set wey, a esta casa wey a grabar Para los que no sepan, yo y Julián hace unos cuatro años, más o menos No, más en 2019 el último video ¿Neta? Ah sí, pero... Hace tres ¿Hace tres? Hace tres años, más o menos, este, grabamos videos él y yo para un canal que se llamaba el show de Julián Daniel, que puse los videos en privado wey Porque hay uno... No los encontré Sí, los puse en privado wey, si quieres te paso los links, porque hay unas partes que sí digo, ay wey, mejor los pongo en privado, este, pero él y yo grabamos videos, llegamos a grabar contigo, me acuerdo, en Alameda Sí Que nos va a tomar fotos, Tumblr Y grabamos dos videos, hicimos Y que grabamos un video para su canal de cinturonazo challenge Igual tenía un canal sobre retos y cosas así, típico de todo youtuber cuando va empezando que decide hacer de retos y entonces pues... Nuestro canal de Julián era puro reto Y entonces mi primera colaboración creía, ah pues cinturonazo de Karen y pues con Julián y Daniel, el show de Julián y Daniel La verdad me gustaba mucho ese canal, estaba... Creo que tenía una buena esencia Aparte nos lo pasamos chido wey, o sea, nos embarrábamos de todo wey Lo grabamos en mi... ahorita yo ya no me atrevería a grabar un video en mi patio porque pasaba la gente wey, ¿recuerdas? O sea, nos gritaban y todo Grabábamos y la gente ahí pasaba de ese caso Había videos donde se veían sombras y decían, cabrón, de panternas Muy buenos tiempos Muy buenos tiempos Ojalá regresen o quién sabe si en algún futuro En algún futuro tal vez para sacarnos ganancias Este, para los que no se han enterado, ellos dos tienen un canal que pueden contar sobre su canal ¿Cómo se llama? ¿Qué hacen? Bueno, nuestro canal se llama Cinefilm, también hacemos podcast ¿Cómo se llama? La anécdota del cinepilo O algunos nos empiezan a llamar la cotorrisa cinematográfica Nos empiezan a llamar la cotorrisa pirata, la cotorrisa cinematográfica Pirata Diferente esencia, diferente Temática Pero si creamos este canal Donde pueden encontrar tops, reseñas, etcétera, etcétera Todo relacionado al cine También tenemos biografías, tops, excepciones de Disney, Netflix, algunas otras plataformas digitales Y también este ¿Qué hay Cinefilos? Yo soy Julián Y yo soy Gabriel Jesús Y nosotros somos Cinefilms Bienvenidos Cinefilos a este nuevo video del canal En esta ocasión les vamos a contar nuestro propio top de las mejores interpretaciones del muezón en la pantalla grande Ya empezamos a hacer como entrevistas en la calle, wey ¿Van a empezar? Vamos a empezar, wey, así como... De esos tipos virales, ¿no? Islas Vlogs Ándale, wey, pero más familiar Hablando sobre cine, ¿no? Cuando es el día de, ¿cómo se llama? De Star Wars Tu persona no va a caer de Star Wars Y a ver quién... Qué personaje gana, como... Es una buena idea, es una buena idea Y, wey, y... Una estrategia de marketing, wey Puede ser... Vamos a mandar a hacer como playeras, ¿no, wey? Y con eso vas a salir en el... En los videos, wey Aquí con el logo, wey Acá con piche logo de YouTube Y el canal, wey Mira, fíjate que... Siempre he visto personas, youtubers pequeños O grandes que tienen su logo y YouTube atrás Ajá Y dije, pinches mamadores, wey ¿Cómo les gusta? Pero ahorita que dices estrategia de marketing Estrategia de marketing Sí, wey Sí, cierto Jada, wey También vamos a mandar a hacer correo O si ven que estos, wey, están grabando en la calle Pues, ah, cabrón Pues, quiénes son, ¿no? Sí Y ya te ven el logo, el nombre y te buscan Ah, una foto aunque no sepas quién eres, wey Ya te van a seguir, ¿no? O también la misma estrategia, wey A la gente que entrevistas y la gente que entrevistas va a decir ¿Dónde vas a salir el video, no? Pues en el canal y si te vas a buscar, wey Y eso Y te vas a suscribir Claro Esa puede ser una estrategia más Bueno, no suscribir, pero ya con que no ten un like Y no comenten Una vista ya ¿No? Que Diana nos anuncia y ya Sí ¿Cómo, a ver, cómo se les ocurre a ustedes la idea de hacer un canal? Mira, la idea surge de mi ruptura No, wey, yo con la morra que estaba, wey, la conocías, wey Sí, sí Que duré tres años, wey Es que, wey, ya vivía con ella, wey Neta Neta Bueno, después de que ya vivía con ella, wey Entonces, iniciamos un negocio de hamburguesas Madre Ya sabes que pasa cuando no se junta, wey, puras tonteras pasa, no? Sí, sí Entonces ya, yo regresé acá triste a mi casa, no? Y pues este wey fue mi salvación, ya no tenía contacto con él porque tenía prohibido, wey Con todos sus amigos O sea, estaba prohibido que tú te juntaras con él? Sí, wey O sea, por culpa de ella, eliminó a todos sus amigos, menos a mí, ahí me tuvo guardado en Que me queda, pues ese es el GJ, wey Y yo dije, no pues voy a hablar con él, que me invita a nadar, en la alberca Para disfrutar, ándale Sí, wey, ahí que me despeje Dije, wey, pues, nos gusta el cine, wey, ganamos un festival en Guanajuato, wey Un cortometraje, gracias Bueno, este, Julián quedó seleccionado el cortometraje del asistente del proyecto escolar que hicimos en el último semestre de la prepa Y yo hice, yo quedé seleccionado con un cortometraje que hice con mi abuela que se llama La dictada de la tele Entonces este wey los mandó a Guanajuato y quedaron Ajá Pero él ni estaba enterado, estaba en clase Wey, voy a mandar el corto a Guanajuato, wey, dime, dime, dime Y, wey, espérame, estoy en clase Y yo, verga, pues me pongo a trabajar, mando los cortos así como queda Y ya a la noche cuando terminó su clase, le digo, wey, qué pedo, platícame Wey, pues ya mandé demasiado tarde, ya mandé los cortos a Guanajuato Y a los dos o tres días me llega la noticia, felicidades, tus dos cortometrajes quedaron seleccionados Los dos Pero él los mandó con su nombre, le dije, yo llamé a Guanajuato y les dije, no, ese es a mi nombre porque yo lo dirigí, yo dirigí ese cortometraje Aún así yo le mandé un correo, o sea, gracias por los dos, pero uno este, ese nombre, aunque ya lo había dicho Sí, yo sí se lo hice de pedo, acá Bueno, el punto es que El punto es que ya No, pues le dije, no, pues qué tal ser un canal de cine, este pedo y este pedo, no, no está tan convencido, wey Pero al final se arruinó Yo tampoco, wey Yo sí, wey, desde el principio, wey Bueno, es que a fuerza es como una ruptura como todos, pues necesitan algo que distraerse y algo que pasara más el tiempo al rato Entonces, pues, o sea, tanto él no estaba convencido como yo, porque teníamos ya planes diferentes Entonces, pero como yo estudio cine y este, wey, he estudiado otras cosas, pero le encanta el cine, pues dije, sabes qué, estaría bueno crear este canal Porque así podemos dar, este, a los cinéfilos lo mejor que nosotros sabemos sobre cine y hacer, bueno, o sea, tanto el éste de las ideas y yo soy de la información, así que nuestro, ¿cómo se llama? Nuestra información se mezcla y se vio cinefilm, entonces Claro, claro, ya después de cinefilm dijimos, cotorris, anécdotas, cine, wey, la anécdota del cinéfilo, wey Es que está de moda hacer podcast. Sí, wey. Y aparte es que entretienen, wey. Sí, sí, wey, o sea, estás calado a escuchar a weyes, ¿no? Es que yo ese micrófono que tengo lo compré porque iba a hacer anécdotas con la, con Ixmorra Pero nunca se, nunca se armó, wey. Y dije, no, pues este, nada, tuve el micrófono ahí haciéndose polvo y pues un podcast Al principio decía, wey, es que esas mamadas, ¿qué, wey? No me da risa y eres más de la cotorrisas este, wey Bueno, no, nada más la cotorrisas, también corte ninja con Luisillo, wey. No, pero estamos hablando de la cotorrisas. Bueno, y también podcast general, pero sí, o sea, ya es de moda. No, yo, yo los vi porque una vez fuimos a México con esos weyes Sí. Los conocemos, wey, porque fuimos a programa de Love Factory. Con Gabriel Monfiel. Estaba el wey, ha vendido un chingo de comediantes, entonces esos wey los conocimos ahí. Ahí nos empezaron a contar su chiste. Ajá. ¿Han visto el río Bravo? Ahí, ahí los conocimos, dijimos, ah, no, no, salió de un canal de la cotorrisas. Bueno, yo, yo me di cuenta. Ya los empecé a ver y luego este wey se le pegó a la cotorrisas. Es que, con, no entiendo cómo el podcast ha pegado más ahorita en pandemia, wey, que ya cualquiera que puede estar trabajando en casa puede estar o escuchando o viéndolos. Entonces, es muy vaciado porque ellos, su forma de hacer anécdotas es muy distinto a que la gente está acostumbrada por medios de la radio. Entonces, ellos, wey, estos, wey, con decir caca ya todo el mundo se ríe. La verdad, wey. Entonces, nosotros, wey, pues, si nosotros mencionamos alguna palabra aquí, entonces igual va a atraer tanta gente. Entonces, por eso, otra razón por la que iniciamos la anécdota de cinefilos. Y sí, también para comentar más cosas sobre cine, dar noticias. No, pues, oye, te enteraste que la actriz no sé qué, no sé qué. Ah, no, pues, quiero ir a nuestro punto de opinión. O sea, pero sí, está muy quiero hacer podcast y ojalá el podcast no caiga de, de, como dicen, ah, ya pasó de moda. Ojalá no, porque es un buen tiempo, rato para pasarlo, ya sea con solo, o en amigos, o en familia, incluso. Yo creo que los podcasts en su punto medio total les falta crecer. Y van a crecer, ya digo. Sí, bastante. Como fue la tiempo, el tiempo de oro de YouTube, que todo el mundo quería ser youtubers, ahora todo el mundo quiere hacer podcast. O sea, igual, todos. Entonces, ahí van a tener su punto alto en la montaña y. Van a llegar al pico. Así es. Hablando de estrategias de marketing, wey, lo que haces tú con TikTok, wey, también. Es una buena idea, es que el algoritmo está muy raro. Sí. Porque, por ejemplo, yo subo videos y uno tiene cien vistas, después, de repente, es de la nada, wey, cuatro mil. Y dije, se me ocurrió una idea. Pongo, voy a hacer mis cortos de mis videos y voy a recortar en sesenta segundos. Dramáticos, wey. Lo subo. Lo breve y lo mejor. Se me acaba de ocurrir otra estrategia, wey. Bueno, esa ya la tengo desde hace unos días. Voy a hacer una cuenta en TikTok que diga, cuenta que resube un video hasta que se haga viral. Ves que están muy de moda esas cuentas, wey. Y voy a subir el mismo video, wey. Hasta que se haga. Hasta que se haga viral. No sé, cada siete horas, cada siete horas, cada siete horas, wey, el mismo video, wey. Voy a grabar uno que diga, mi nombre es Daniel Juan, la chingadera. Sí. También, otros, otra idea que se nos ocurrió es como, por ejemplo, los, ya ves, los típicos mensos que ves en TikTok, wey, de que, este, por ejemplo, tenemos pensado hacer una, ¿no? De preguntas generales de cine. O sea, contéstame, tal cosa de cine, si no, te avientas a la alberca con toda la ropa. Y eso como que le llama la atención y tiene un chingo de alegría. O sea, hay una chava que los hace que es, preguntas generales de Fortnite. ¿No lo han visto? Tiene como el pelo como rojizo, wey. Ah, como me da asco, wey. No, no, no. Es que por la forma de que lo dice, lo dice muy raro y yo dije, ay, wey. Sí, pero están muy raras. Pero sí pegan mucho esos videos. También una amiga nos dijo, no solo subas a TikTok, súblos a Reels de Instagram. Porque también pegan. Y están pegando un chorro. Creo que pegaron más en Instagram, los que subimos, que en TikTok. Los primeros, sí. Por ejemplo, de, de doblaje de Nintendo de la voz de Frank, este, igual pegó más en Instagram que en TikTok. Como que ya se están pasando, están mudando. Pero es que en, 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 me da, me da pena, wey, porque si lo subes, en tu perfil los pueden ver. Ah, sí, sí. Bueno, a mí, a mí no me da pena, wey, o sea, digo, que me van haciendo el ridículo y que me vean. Como pendejo, wey, y se van a suscribir, wey. O van a buscarlo. Entonces digo, si es por eso no hay pedo. Es que ustedes meten publicidad a su canal en sus redes sociales, o sea, en WhatsApp, suben de que graban. Ah, de todo, wey. Y yo lo que hago es que, o sea, si subo algo de mi canal, tapo mi nombre, wey. Ah, no, yo no, wey. Porque sí me da pena. Pero fíjate que, aunque, o sea, nunca he dado a conocer mi canal a mi, a mis redes sociales privadas. Ah, privadas. Siempre hay, este, conocidas que me mandan mensaje. Oye, yo te vi en YouTube. Y yo dije, no. Sí, pasa, wey. Y me empiezo a, 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 como se dice, a, a, yo sé, a trastornar, pero eso no, o sea, ¿me entienden, no? Como, ay, se me fue el nombre de la palabra, pero empiezo a decir, wey, ¿qué tal si la, la que me gusta vio el video, wey? ¿Qué pasa, wey? Sí, ya me ha pasado. Bueno, a nosotros. No, wey, ya, ya tengo de mi crush, wey, que igual soy su crush. Eh, decimos, me ve, wey, yo con mis pendejados. No, 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 ni modo que borres tu canal por una chava, wey. Sí, no, no. No, pues no, o sea, además, uno cuando está, hay dos formas de entrar como al YouTuber. Uno, que te creas un, un, un personaje, o que sigues siendo tú mismo. Por ejemplo, los primeros videos de Facundo que empezaron en la televisión, era Facundo disfrazado. Entonces, mucha gente decía, ah, pues es otro wey. Pero, en cambio, actualmente, últimamente, Facundo, pues ya es Facundo. Ya todo el mundo conoce que es Facundo. Entonces, ahí hay dos maneras de cómo entrar. Entonces, lo que yo, bueno, lo que yo hago es que, vale, tú eres Luis Jesús. Hace una breve reseña de quién eres tú, todo lo que sabes. Y da lo mejor el día ante la cámara y sí, pues sí. Es, por ejemplo, en la primera, en el primer episodio que hablamos del podcast. Este wey es bien santito. No decía ni un wey, ni un aro. O sea, sí se puede decir, José. Es que no está bien santito el wey, di un verga, di un cabrón. Porque es lo que le dio la atención, ¿no? Sí, la que le gusta la gente. Y entonces, en este segundo episodio, se soltó y quería, y quería, y quería. Es que es la fluidez, o sea, para que se sienta como, es como el ambiente, para que se sienta así de que, ah, sí están hablando así como compas. Sí, sí, sí. Así de, no, este, amigo como andamos. Me gustó el primer episodio, pero sí siento que se hubiera desemborrido más este wey diciendo una mamada. Que, pues, se hubiera estado más chido. Sí. Pero este segundo se soltó. Es bien cabrón. Pues sí que, mira, fue la, es la primera vez que yo hago un podcast de radio, entonces, pues, tenía pena como empezar. Claro, pero ya después que se subió el primer, creo que por cierto está en, este, la descripción del video de Rando. La descripción está en todas sus redes sociales de ellos. Claro, igual, este, yo me sentía muy incómodo, no sé cómo empezar, no sé, no sabía cómo hablar, o sea, había ejemplos y todo eso, pero de mí mismo tenía pena. O sea, como que había algo que me estaba dentro de mí, me estaba definiendo como que, si haces eso, va a pasar eso, si no haces eso, no va a pasar eso. Entonces, había problemas dentro de mí cada rato, entonces, ya después que pasamos toda esta semana que vi, oye, llegó bastante gente. O sea, llegó un porcentaje bajo, pero, o sea, agradece bastante. Entonces, ¿sabes qué? Voy a cambiar, porque si cambio, pegará más gente y sí, pues sí está pegando. Sí, 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 y de hecho, el segundo episodio, wey, o sea, a mí no me gustó, o sea, no me gustó, o sea, el episodio me gustó, wey. Pero como lo grabamos, wey, no tenemos el soporte, porque se lo le dio en su cámara, no pusimos, ya sabes, la típica como tachita, pero nos vimos así como, yo, yo estaba bien acostado. Bien acostado, sí, wey. Pero ya, ya que traiga la otra madre, ya lo ponemos más a fácil y me da más a gusto, pero me sentí muy incómodo, wey, en este episodio. Y yo, no es de que yo y Julián seamos unos expertos en YouTube, pero, o sea, ya tenemos como experiencia grabando. Sí. Pero es muy común que a los que van comenzando a grabar videos, les dé pena. Típico. O sea, que como que estén, o sea, nerviosos. Me acuerdo que nuestros primeros videos, el del condón, wey. Wey, wey. Estábamos como con miedo, wey, o sea. Y luego como que nos agravaron chingos de cámaras, wey, que pusimos una cámara acá, ¿no? O sea, teníamos. En dos momentos, uno en el suelo, me acuerdo, y otro abajo, y otro a, y otro me estaban grabando ustedes, porque yo me acuerdo que de abajo se les cayó agua a la cámara, ¿sí acuerdas? Ah, cabrón, no. Pero luego decimos uno en la puerta. Me acuerdo que hasta lo poníamos, en mi casa hay un tejado en el patio, y hay unos hierros. Ah, sí, los tubos. Me acuerdo que subimos un teléfono, wey. Sí, me acuerdo, un, el iPod, un iPod. Ajá, fue el iPod. Lo subimos, wey, y grabamos así desde arriba, wey. Sí. Y luego, también para las intuas. Ey, qué chua. Ey, qué chua. Eso era bastante, creo que era bastante original, wey. Sí, me acuerdo. Todos los videos era intro distinta. Ajá, y aparte, hacemos la nueva semana, nuevo video, wey. Pero en diferentes escenografías, wey. Claro. Es que eso es lo que le gusta a la gente, la creatividad, lo nuevo de una persona. ¿Por qué crees que Luisito Comunica pegó? ¿Qué hay, amigos? O sea, sean bienvenidos a una aventura más. O sea, cambiaba de locaciones. Luego hubo un video que a mí me gusta mucho de Luisito Comunica, que es donde, ¿qué hay, amigos? Sean bienvenidos a una aventura más. Y en eso está saltando y cae, igual saltando, pero en otras posiciones. O sea, eso es creatividad, eso es lo bueno, eso es lo que atrapa a la gente. Entonces, igual, o sea, me encantaban mucho sus videos, ahí siempre comentaba, le daba like. Y porque usaban creatividad, usaban, hacían retos originales, claro, algunos ya lo habían hecho otros, pero ustedes siempre eran los primeros en hacerlo, claro. De hecho, creo que, este, inventamos varios challenges, wey. Sí, verdad. O sea, nos ocurría cualquier cosa. No, ese creo que sea para el de... Sí, sí, sí. Embarrate lo eterno. Ah, ¿no quieres? Está aquí. Sí. Me acuerdo de que hicimos un video de que se llamaba No digas nada. No me acuerdo bien cómo iba. Sí, sí, sí. Y una semana después, Mario Bautista sacó una canción que se llamaba No digas nada. No, wey. Y yo, wey, me copié la idea. Yo también me acuerdo cuando nos chingamos, que también nos va a estar sabores y nos chingamos las cucharadas, wey. Hijo de su madre, wey. Uy, pero antes de eso, wey, tú me habías invitado a tu canal personal a grabarlas de JTV, ¿te acuerdas? Sí, es que yo también tenía otro canal. Y que robaron en Zara, wey, que los grabaron. Sí, sí. Que los grabaron de Starbucks y no sé qué. ¿Qué tal, wey? Una morra, wey, iba haciendo de Zara, wey. Y el policía, ¿qué traes? Y se la torceron ahí, wey, porque se la robaron. Y grabamos, wey. Sí, wey, grabamos. Lo malo es que los videos los tengo en mi pesbita y mi pesbita no prende, wey. Porque iba grabando, me acuerdo de esa madre. Sí, sí, sí. Me acuerdo que no grabo video ahí, wey, en mi canal, porque la neta ese canal, es este, pero antiguo, está muy feo, wey. Para no ser uno. Sí, feo, con madre. No, wey. También se hacía gamer, ¿no? Es el tiempo, wey. De la parte no sabemos qué pedo. No, ahorita sí ya recapacito y digo, bueno, si voy a hacer algo, lo voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Sí, 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 sí. Sí, bastante, hay que ir mejorando. Y sí, hablando de YouTube, me acuerdo que también nosotros tres, iniciamos siendo gamer. Tú hacías gamer, Julián hacía gamer, de Minecraft, yo hacía gamer, pero de esa página de juegos gratis en el internet y sobre todo de tercera dimensión, o sea, fue muy chido. Me acuerdo, me acuerdo uno que, un video mío, que se llamaba, me hice caca, y pegó, porque cada rato decía, me hice caca, me hice caca, y era una serpiente en 3D, que hacía caca y tenía que comerte la caca en la serpiente y con eso crecía, o sea, oye, qué pedo, y entonces yo decía, me hice caca, porque me mataban también. Era como el famoso Slither.io, Slither.io, igualito, pero en 3D, y de otra, ¿cómo se llama?, de otra compañía de mejor, pero todo muy chido, igual, sí, y todo, fueron muy buenos momentos, me acuerdo que grababa esos videos de gamer, eran o los sábados, o los domingos, o sábados y domingos a veces, pero una temprana edad, como a las 7 u 8 de la mañana, porque no tenía tanto tiempo, porque estábamos en la prepa, y en la prepa hay muchas tareas, muchos trabajos que hacer, no sé, no como en la universidad, wey, no mames, wey, no lo damos, wey, no, en la universidad es peor, es otro, es otra onda, pero el caso que hacía, grababa esos videos, los grababa con mi celular, y mi celular antes era, ¿cómo se llama?, un Samsung, pero de lo que 2007, 2010, o sea, esos blanquitos chiquitos, que por lo menos tienen capacidad para mis audios, y mala calidad de video, entonces, ahí, ahí, con ese grababa, ¿cómo se llama?, los audios, y con un, con una aplicación, Screennomagic, ajá, ajá, que ahí te ponen tu marca de agua, para que los uses a ellos, igual, grababa la pantalla, los juegos, y sí, me tardaba una hora, y el video duraba diez minutos, sí, wey, que pedo, como nosotros, wey, pinches videos, de manera que nos estamos grabando, wey, para pinches videos de cinco minutos, bueno, pero es que, también hay que, tener en cuenta que, cuando uno va empezando en YouTube, este, pues, da rama, y en cuanto va pasando el tiempo, como, por ejemplo, ahorita, ya tenemos más experiencia, y hacemos la cosa más en breve, sí, wey, eso fue, nosotros hacemos yones, wey, para sus videos, sí, es lo que se va a hacer, wey, es que nosotros nos enseñaron, wey, cuando teníamos la cara, decían, ah, sea tú, wey, porque, luego, estando acá, o la escaleta, también, ya no, sabes qué pedo, wey, y luego ya te acabas pensando, dices cualquier mamada, entonces, pues, ya tienes bien estructurado, qué pedo, de ustedes, este, es que, a todos los youtubers, que están empezando, o para todos, todos los videos, siempre hagan un guión, que es la, primera parte más importante, o, si no pueden hacer un guión, pueden hacer una escaleta, que es, prácticamente, como, un diagrama, pero, pones minuto, en qué quieres, de qué minuto, a qué minuto, de qué se va a tratar, qué se va a decir, y una pequeña imagen, ya, pues, ya, después la dibujada, o una imagen. Pero, eso de guiones, y escaletas, siento yo, que es más como para los dos que ustedes suben. Ah, sí. De que, a mí es un tema, concreto. Ah, claro. Pero yo, por ejemplo, se ha algo, tú,habando… Claro. No, es intejosamente, wey, tú, es lo que te salga, no, pues, vamos a probar este pedo,… Ay, es improvisado. Es como en la televisión, no sé si, has visto los detrás de cámaras de Televisa, o TV Teca, como por ejemplo, cuando están cocinando, este, muchas veces en estas grabaciones usan teleprompter, o sea que es una pantalla delante de la cámara para que las personas, los conductores estén llenos. Si es por ejemplo, si tu programa tú lo llevas a televisión, güey, algo vas a tener tu guión, güey, vas a decir lo que ahí dice. Por ejemplo, todo le dice, hola, sean bienvenidos, buenas tardes, oye, estamos a tal hora, no sé qué. Hay un meme de Luisito Comunica, está en sus blogs en la calle, está Luisito Comunica, atrás tiene un camarógrafo acá, uno acá, uno acá, un micrófono grandote y un teléfono, de esa madre, güey. Teleprompter. Sí, güey, está caro, es que sí. Están caros, o sea, no sé si. Yo quiero comprar un, güey, quince mil baros y el chiquito, güey. Es que cualquier cosa relacionada con el cine, caísima. Sí, no, pues una cámara de cine, güey, la más mínima, cincuenta mil, güey. No, veinte mil, sí, es que cámara de fotografía, pero si cámara de video, sí, cincuenta mil, pero no nada más, o sea, te venden lo que es cincuenta mil, lo que es el cuerpo. Pero Mazapati tiene que comprar los lentes, los cables, los accesorios, o sea. Una cámara de cine, güey, es un buen baro. La alzaima, creo que está en medio millón, güey, para grabar una película. Pero bueno, es que igual en el cine se gana muy buen dinero. Pues sí. Si sabes invertir, si sabes hacer negocios y, por ejemplo, si iba a decir algo, a veces me lo puede decir. Bueno, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Es más barato rentar el equipo que comprar el equipo. Si eres una casa productora, pues obviamente tienes que poner tu dinero para tener ese equipo último moderno para rentarlo a todas las personas. Pero si eres independiente y vas a hacer tu primer corto cine, es mejor rentar un equipo básico, profesional, y que ya tengas las capacidades de cómo manejarlos. Entonces, sale más barato rentar que comprar. Entonces, ahí es un punto de opinión. Sí, por ejemplo, las películas comerciales, güey, como son la de los... Ah, güey, sí, sí. Pues no tienen pelo, güey, porque lo recuperan en chinga, güey. Sí. Luego, luego, con tan solo decir, vamos a sacar una película, ya vendieron todos los boletos. Sí, güey. ¿Qué está pasando ahorita con WandaVision? Está pegando demasiado y es una serie. Es catalogada de la serie más viral del momento. Sí, y aparte de... Antes era Gambito de Drama, ¿te acuerdas? El año pasado fue Gambito de Drama. Nunca he visto, no, no he visto serie, güey. Yo la estoy viendo tan alacado porque nadie momento se mueva, pero no lo he visto. O sea, lo que disfruta, disfruta, pero igual, o sea, Gambito de Drama la había superado a Breaking Bad, no me acuerdo cuántas series más, y ahora WandaVision está superando a Ámbitos de Drama. Sí, porque es la continuación de otra película, ¿no? ¿De Endgame? Ajá, pero después, ¿cuál cine? Bueno, es que se supone que WandaVision es la primera parte de la trilogía del multiverso, güey. O sea, Wanda es la que va a iniciar el multiverso, güey, que se supone que va a introducir a los X-Men, a los de Spider-Man, güey, a Tobey Maguire y al otro pendejo Andrew Garfield. Ajá, y a los enemigos, güey. Y después, a los enemigos, güey, a todo, 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 todo ese pedo. Ajá. Después en Doctor Strange, pues, él va a batallar contra los enemigos que Wanda, este, desafíe. De hecho, creo que van a salir distintos tipos de Iron Man con actores reconocidos, güey. No, no, no. Este, se supone que también quieren sacar a Wolverine y Spider-Man va a ser como la tercera que va a ser toda la trilogía, güey. Ajá. Como, pero esa de, ¿sabes qué? No salen estos vatos, ¿verdad? Según yo, no. Yo digo que sí. Yo digo que no, güey. Es que cuando, es que cuando se confirma algo en el cine, o sea, en cualquier lado, se confirma algo, es casi un ochenta por ciento, o sea, se confirma algo y es muy sonado, es casi un ochenta por ciento seguro de que es. Yo, yo, por las, detrás de cámaras que he visto de la nueva entrega, bueno, que están grabando, pues, esos vatos no, o sea, yo sé que no lo van a sacar, pero no, no los mencionan, no sé si mencionan a los villanos a Doctor Strange. Pero es curioso porque si te metes a Google, este, y publica tal película, ahí te salen repartos todos los actores, y me metía repartos, güey, y si salen esos güey. Pero es que los repartos los pueden editar. Sí. O sea, tú lo puedes meterte y ponerle, este, cualquier actor. Ah. Y es lo que pasó con una película, creo que fue la de Doctor Strange, que le pusieron hasta, al este caso del Joker, Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. ¿Qué entiendo? Yo pienso que no, pero sería una gran sorpresa si sí. Es que, güey, si, si anuncian, anuncian eso, güey, esa película, yo creo que va a ser la mejor de Spider-Man de nunca, güey. oh, no, 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 qué opinión que va a superar las taquillas de Avengers Infinity War y Avengers Genia, en particular. va a ser el primer lugar. Sí, bastante, sí, y más Spider-Man… No eres, a ver, es el favorito de todos. Sí, como dijimos en nuestro primer podcast… sino la partida con el público de Spider-Man de Tobey Maguire, son como… o sea, todos las hemos visto, son como… una parte importante de la cultura… De Norte kanja. Alejandraonentera. Yo crecí, por ejemplo, con Spiderman, De hecho, mi infierta de niños de 4 o 5 años fue de Spiderman igual. Una de susis también. O sea, típico de que todos los niños, hasta incluso a las mujeres les gusta Spiderman, ve hasta Spiderman en multiverso, la versión animada en 3D, ganó un Oscar, mejor de animación. Está muy caro. Sí, bastante. Está muy chido. Aún así, si no, si no estuviera, si tuviera que decir, hermano, la animación no hubiera ganado un Oscar. ¿Por qué? Porque es Spiderman. Sí. La verdad, o sea, cualquier parte donde mencionan Spiderman, siempre va a haber un punto de éxito, un punto clave y mucho, mucha taquilla, entonces, pues eso le pasó a Spiderman en multiverso, igual. Un Oscar. El actor, ¿cómo se llama?, mexicano, este, que salió en la CQ, junto con Beto, el personaje. Yo nunca vi eso. ¿Tampoco? ¿La CQ? No, no, no. Yo no he visto ni CQ, ni Michael en el medio, ni iCarly, ninguna serie así. La CQ era más como, o sea, sí era entretenimiento, pero era más por parte de Televisa, entonces. La CQ hay un personaje que se llama, ah, Beto se llama, porque el otro personaje se llama Monche, es de, ya me vi. Entonces, Beto, si no me equivoco, es un actor que sale también en donde, como se llama esta serie, que a todo el mundo le gusta ver, bueno, a la mujer, también a los hombres, pero que se llama, como dice Dito, que sale como vencero. Ah, el morenito. Ándale. Se llama Benny Harold, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Un canal, un canal de YouTube. Sí, sí. Sí, ándale. Entonces, él subió un tuit, o un comentario donde me dijeron, a mí me gustaría interpretar a ese personaje en el live action de la película de Spider-Man, el multiverso. Ah, está muy complicado eso. Creo que está, o sea, está cheparreo y bueno, estamos, un pinche hombre daña, verga. Pues igual está cheparreo y viene la película. Pero no la armaría. No, 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 no. No creo que. Bueno, aunque últimamente han estado utilizando, este, creo que para una serie van a utilizar a un actor guatemalteco. Ah. También han utilizado mexicano. Sí, sí, sí. Pero bueno, son actores. Igual, van a usar a un mexicano como antagonista de la nueva película de Flash Panthers, la 2. Ah, ya sí, 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 sí. No sé si te dice cuántas igual van a usar a un mexicano. Igual la de... Escabar no suicida. La que vas a abrir. Joaquín Cocio. Joaquín Cocio como antagonista igual. El coche, güey. Lo... Va a ser el... ¿En el cuadro no suicida? Sí. Va a ser el villano, güey. No sabía. No, no sabía. O sea, sé que tienen un buen de personajes en esa película. Hasta un tiburón, güey. Sí, güey. Igual va a ser el villano principal. Lo que no me gustó fue la segunda oportunidad que le dieron a Jared Leto. Pero bueno, o sea... Si... Si le dieron una segunda oportunidad para que cambie totalmente. O sea... Es que... Yo creo que lo que influyó en el Jared Leto de la película de... ¿Dónde salió? ¿Y Justice League? No, en... El cuadro no suicida. Este... Fue el director, güey. El cómo lo hizo. Porque lo que no le gustó a la gente fue la imagen. La imagen. Que le dieron. Es que estaba muy rara. Sí, güey. O sea, todo tatuado. O sea, fue una vez... Es como los memes ese... Este... Narcotráfico más Joker igual hace Arleto. Hasta los dientes se veía como... Sí, como de horror, no sé. Sí. Tenía braques, tatuajes, hasta... Y aparte tú... De la cibita, güey. Tú ves igual. Siempre con el pelo largo, ¿no? Acá. Sí. Y ese güey es bien peinadito, güey. No, no, no. No, y luego cómo nació este... La misma... Para los que vieron en el cuadro suicida, cómo nació Joker y... Harley Quinn que... Que la metieron a Químico y luego salió Blanca. O sea... Si uno investiga más a fondo de esas partes, vas a ver la... De dónde proviene el personaje originalmente. Porque ya en alguna... En algunas partes igual ya le cambian en las películas. Tal fue el caso de Joker con Joaquin Phoenix. Igual que ahí no se explican cómo nació Joker de una manera. Y en cambio los que vieron la película animada de... Igual de Joker, de Batman, que... The Kill of Joker. Que es famosa por... Joker con una cámara de fotografía. Ahí dicen que... 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 Joker nació porque... Perdió a su... Esposa y a su bebé que estaba dentro de... O sea, embarazada de su esposa. Y... En un incendio de su departamento. Y se fue a un bar. Y ahí encontró unos tipos que le... Le iban a dar dinero. Si es que hacía tales misiones. Entonces... El Joker... O sea, el personaje... Iba a la fábrica y ahí se encontró a Batman. Y entonces... Estaba todo preocupado. Como... Todo nervioso. Entonces... Al ver a Batman se asustó. Y se cayó. De tantos metros. Hasta llegar a este precipicio de químicos. Y ahí ya... Ya nació el Joker. Ya nació el matillaje. Ya nació esta caracterización. Entonces... Hay muchos... Igual... Pasa en todos lados. Como... Como cuentan originalmente que hayan nacido un personaje. Y como... Como lo recrean en otras partes. Entonces... Un poco de teoría. A mí me gusta DC. O sea, me gustaba antes. En las películas de donde salía Bane. Y para atrás. De doble cara. Y todo eso. Ahorita ya no... Yo tampoco soy fan. De DC. Obviamente me gustan las Marvel. Pero pues... Obviamente lo suyo. O sea, obviamente son películas que te entretienen. Sí, sí. Y te... Como si... Te envuelves en ellas. Sí. Porque son historias que... Aunque ya conocemos. Seguimos... Lo seguimos amando. Pero... Seas Marvelita. O sea... Dicicomita. Dicicomita. Jajaja. También porque... O sea... Creciste parte de... O sea... La gran parte de tu infancia. O de que un niño fue... Fueron por ello. Entonces... De hecho un niño fue DC. Wey. Porque pues... Las películas de Marvel, Marvel. Fueron en 2010. Sí. Aparte. Pero pues... En 2010 tenemos nueve años. Wey. Desde chico. Te inyectaron Marvel, Marvel. Porque les vas a sacar cada año una película nueva. Y es Marvel. Y cuando eres niño es cuando se te pegan más las cosas. Wey. Sí. Bastante. Igual... Igual tuve una fiesta de... De Batman. De Batman. Sí. Es que Batman y Spider-Man son como que los... Los favoritos. Los favoritos de muchos. Ajá. Ya... Ahorita... Si hayamos... Top de tus personajes políticos. Yo diría que... Hasta ahorita... De Marvel. Me sigue gustando... Este... Este... Capitán de América. Iron Man. Sobre todo Iron Man. Puesto número uno. Este... Este personaje... Ultra. Digo... Ultra. Visión. 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 Yo creo que amamos mucho a Iron Man. No porque es Iron Man. Sino por el actor wey. Por el actor. Por Robert Downey. Es que Robert Downey es un actor en una película. Sí, sí, sí. Y queremos al actor wey. No es que... Y se identifique con el personaje. Por ejemplo. Ahorita con Wolverine que es... Que era... ¿Cómo se llama el actor? Hotman. No, este... Este... Ya... ¿Qué es mi mamá? Si ahorita Marvel lanza una película por otro Wolverine. No. No lo vamos a hacer un juego. Es como el Spider-Man wey. De Toys Maguire a Andrew Garfield. Y luego a Tom Holland. Antes yo decía... No, yo se comunicaba como Toys Maguire. Pero luego ya vi bien. A Andrew Garfield no mames. Ese wey es de la risa más que el otro wey. Y después viste a Tom Holland. No, no tanto pero... No tanto pero sí. Y... Antes me cagaba a mí el Spider-Man Andrew Garfield. Y ahora creo que es mi favorito wey. Es que están... Estamos aquí... Las tomas que viene en esa película. Están... Cuando se ve el reflejo del edificio wey. Está muy chingón. El traje wey. Creo que... Se llama más chino el traje de Andrew que el de Tom Holland. Pero ¿saben cuál es por qué los... No sé más de una empresa como Marvel o DC. Está cambiando los personajes. Para las nuevas generaciones. ¿Sabes? Por ejemplo los más chicos. Los que tienen 8 o 5 años. Van a... Ya van a amar a Spider-Man por... Tom Holland. Ah sí. Y aparte en los cómics wey. El hombre ya tiene 16 años wey. Y Tom Holland parece de 16 años wey. Y Tom Holland parece de 16 años. Ajá. Y el hombre te va a crecer, va a crecer y pa. Y va a seguir pareciendo un niño wey. Y va a seguir pareciendo un niño wey. Ya no se va a ver de 16 años wey. Van a cambiar a Spider-Man. Sí. Ya cuando se grande le va a pasar el manto. No. Pues órale. Rífate en las manos morales. Sí. Va a seguir veni wey. El comerse lucho. Veni. Sí, sí, sí. Pero... ¿Qué es lo que más les gusta del... Del cine? O sea... A ver. Tú ya me dijiste que estudias... Cine. Cine, claro. Pero... ¿Tú qué estudias Julián? Yo pensé que también estudiaba cine. No wey. Es que... Wey. Un amor no te cambia la vida wey. Sí. Es que te gusta... Yo... O sea estudiaba algo no en la prepa. En comunicación wey. Tuvimos cine. Todos de ahí. Fui director del cortometraje wey. Fui un cortometraje muy chingón wey. Que no dormimos durante dos semanas wey. Ediciones de puta madre wey. De veras. Entonces... Yo mamá eso wey. De acuerdo con el maestro. Lo quiero para el uno regresando a vacaciones. No tuve vacaciones. Era vacaciones de semana santa wey. Y nos encargó un cortometraje antes de salir de vacaciones. Y entonces regresamos a clase. Y lo quiero ya para ahora el cortometraje. Ya teníamos el cortometraje. Yo saliendo de tu casa a las cuatro de la mañana. Sí wey. Y luego... Para el día siguiente llevarle un abuso bien maldito cortometraje. Para que a lo mejor el profe nos diga. No espérense un tantito. El otro equipo no ha hecho nada. Ajá bueno el punto es que hicimos el cortometraje y todo wey. Y a mí desde chico me han amado las cámaras, la comunicación, el hablar ¿no? Creo que se nota wey cuando hicimos también todo ese pedo. Ajá. A mi mamá wey y... Y en la prepa wey yo ya me había instinto a comunicación en la universidad wey. A comunicación. Pero una morra te cambia la vida wey. O sea... Sí. Sí wey la morra. Es que ya no vamos a estar juntos que no sé qué. Y ahí va... Ahí va don pendejo wey. Ahí va don pendejo wey. Ahí va don pendejo wey. Y se cambia de carrera. Es lo que pasó con la... Con la nueva película de Netflix a todos los chicos para siempre. Igual este... Este... Si uno de las... Dice que los chicos van a la universidad pero están separados y tratarán de cambiarse de Estados Unidos. Ajá. Ese es el pedo. Entonces tú eres un pendejo wey. Y se cambia administración de empresas turísticas. Y... Y... Y vale... O sea... Me siento a gusto en la carrera. No es algo que... Quería. Pero me siento a gusto. Digo... Lo del team lo puedo llevar... Este... O lo de YouTube. Aparte wey. Sigo haciendo lo que me gusta aún así. Pero... Si wey. Así fue como... Fue ese cambio wey. Yo... O sea... Yo estaba 100% seguro de que estudiabas. Y dije no. Este wey estudia cine. Por eso puse una pregunta de... Este... ¿Por qué estudiaste cine o algo así? O sea... Si estudiamos... Poquito wey. En la prepa. Si estudiamos poquito. Y sabemos lo básico. Y también... Por eso sabemos de... Pero acá... Si nos metemos más a fondo wey. También sé wey. Sé cómo es una producción. Sé cómo es la pre... La producción. La postproducción. Sé todo ese pedo. O sea... Aquí el chiste es... El gusto wey. Que le tienes... La pasión que le tienes a algo. Y bueno. Eso es lo que... Lo que quiero preguntar. De... ¿Qué les apasiona a ustedes del cine? A mí pues... El arte wey. El arte wey. El arte de contar historias. Esto es lo que... A mí me... Me... Me filipa. Es que una película... Es raro porque... Cuando ves una película... O sea... No sé si les pasa que... Terminan de verla de Spiderman. Y luego... Se sienten Spiderman. Se imaginan cómo sería su vida... Si subieran dentro de la película. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Cuando se estrenó... Veintiés. Yo me sentí veintiés. Veintiés. Ya no mames wey. Qué chido. Y empezaron a jugar wey. Entonces... Sí. Influyen mucho. Te notas en el papel. Y tú amigo. ¿Por qué? ¿Qué te apasiona del cine? Pues... Estos son los actores de chiquita wey. Sabían una antena cósmica. ¿De acuerdo? Sí, o sea... Es una... Un trinche... Un trinche... Un trinche... Un trinche... Es que... Mira... Yo... Desde muy chiquito quería ser actor. Pero todo... Todo eso cambió cuando entré a... Mi primer... Mi primer clase... Mi primer curso sobre cine. Y... Y... Mi primer cortometraje... Fue en el 2011. Tenía 11 años. Y... Fue... El vampiro vegetariano. Fue un cortometraje para niños. Un curso de verano. Y entonces... Ahí... Vi... Ahí me dieron... Unas perspectivas diferentes. Y yo dije... Que ayer... Lo de las dos... Creo que no es para mí. Yo voy para otra cosa. Pero que... Me sigue gustando tanto, tanto cine. Sí. Entonces... El año siguiente hubo otro mismo... Con la misma maestra... Y directora... Toda la misma. Igual... Este... Con el cortometraje... Detectives y Fantasmas en el museo. Y al tercer año... Este... 2013... Igual... Otro con la misma directora... La antena cósmica de Querétaro. Entonces... Ya cuando estaba en este año... Yo dije... ¿Sabes qué? Ya... A partir de ese momento... Yo no voy para actor... Yo voy para otras cosas... Dentro del cine... Como director de fotografía... Edición... O guionista... O... ¿Cómo se llama? O director... Porque... También hubo momentos... Por ejemplo... O sea... La Peña del Bernal... A dirigir... A grabar... Entonces... A mí me dio la oportunidad... La maestra de dirigir... Y me... Me tocó dirigir... Una de las sesiones... Más importantes... Donde... Estábamos... O sea... A mi rol... A un compañero... Ahí di acción... Pero yo le dije... Mira... Ponte así... Antes... Como no conocías mucho... Pues ponte de abajo... Para arriba... Mira... Yo creo que... Me tardaba mucho explicándoles... Pero ya ahorita... Como sé... Ya... Dije que... Ah... Pues... Ahorita ya diría... Que es una toma con traficadas... O sea... De abajo... Hacia arriba... Entonces... Con un ángulo... Como que no se vea... Como se llama... Las casas... De los edificios... De la feña... Entonces... Este fue mi año... Donde... Yo dije... ¿Sabes qué? El cine... Es muy importante para mí... Creo que... Yo ya sabía... Solo que... No tenía bien enfocado... Lo que quería hacer... Pero... Y en base a eso... Ya fui aprendiendo más... Sobre cine... Por ejemplo... Lo fui aprendiendo... Sobre... Iniciando como... Todo un cineasta... Yendo películas... Clásicas... Típicas... Que todo el mundo le gusta... Las que están de moda... Las que pegan... Igual... Hasta... La época del cine... León mexicano... Con... Pedro Infante... Capulina y Viruta... Los hermanos... Valdés... Este... Tottenham... Entre otros personajes más... Y... También yo me fui con... Con el cine europeo... Por ejemplo... Charles Kaplan... George Melier... El padre... De la cinematografía... O los padrinos... Que son los hermanos... Lumière... Entonces... Todo eso me enseñaron... En esas etapas... Porque a mí... Lo que me gusta mucho del cine... Es el arte... La manera de dirigir... El arte... De dar tu punto de opinión... De una película... Los mensajes... Hacia el espectador... Este... La actuación... Por ejemplo... Vio un meme... Donde había... Un cortorre... Un loro... Se... Un cortorre... Un loro... Se trató por decir... Que el guasón... Fue sobrevalorado... Y ahora es... Tiene hasta de críticos... De cine... Y no sé qué... Un loro... O sea... Era un meme... O sea... Uno cuando ya ve... Una película... Que realmente vale la pena... Por ejemplo... Jokers... O sea... Y esta... Película... Es una... Obra de arte... Igual como... A Roma... De Alfonso Parón... Igual... Una obra de arte... Que se tiene que estudiar... Claramente... Tampoco he visto... Yo creo que tampoco... He visto Roma... Roma... Estaba viendo Joker... Pero me aburrió... Cuando... Está como en su casa... Viendo una... Una... La tele... Y empieza como... Hacela así... Donde se... Roma... No es una película... Chida... Más bien... Es una película... No, no, no... La grabación... Ajá... Roma no es una película... Chida... Ni... O sea... Se debe centrar... En el personaje... De la sirvienta... Pero se enfoca... En otras cosas... Y aparte... Roma... Para mí... Es una película comercial... Más que una... Por el director... Ah... Es de Alfonso Cuarón... La vamos a ir a ver... Lo que Roma... Es como la de... La forma del agua... Por ejemplo... Lo que tiene Roma... Y... Lo cual se la prometió... Fue la fotografía... Y los planos... En secuencia... Porque típico... De Cuarón... Siempre tiene una secuencia... Que sigue a la persona... Por ejemplo... Por eso... De los niños del hombre... Igual hay una secuencia... En el coche... Que igual... Que fue la aclamada... Alfonso Cuarón... De director de fotografía... Pero por eso... Ganó... Este... El Oscar... Por la fotografía... No tanto por la historia... Porque no está chida... A mí no me gusta... No la he visto... Y... Pero sí... Ganó por la fotografía... No por otra cosa... Igual... Como Parásitos... Ganó muchos premios... Que eso sí... No sé si la has visto... O tú... O sea... Bueno... O sea... Parásitos... Ganó... Como mejor historia... Me estuvo viendo al final... Y... Es que abarca... Un tema... Muy sonado allá... Como se llama... En Asia... En Corea... O si no me equivoco... Como se llama... De cómo viven las familias... De las clases... De las clases sociales... Tanto la sociedad alta... Y la sociedad baja... Entonces... Está muy padre... Investigar toda esa parte... De cómo... Cómo y por qué... Ganó... Este... Parásitos... Y al igual... Roma... Bien que tú dices... Por la secuencia... Por el... Los efectos visuales... Por los blancos y negros... Y... Por los personajes... Porque... O sea... La... Más que nada... La de Roma... Fue una biografía... De... Una de sus sirvientes... Cuando Alfonso... Cuando era niño... Entonces... Es muy... O sea... Lo... Muchas películas... Que han ido de biografía... Que han ido bien pegadas... Pienso nada... Yo recibía... Pero el detrás de cámaras... De la de Roma... Wey... Está muy perra... Wey... Porque recrearon el... El México... De los... De los sesentas... De los sesentas... Wey... Bien cabrón... El escenario... Se vio bastante... Construyeron casas... Pintaron... Ponieron cristales... Tiraron... Para llamar la atención... Es que... A mí me llama mucho la atención... Como es que hacen las películas... De... Porque luego he visto... Por ejemplo... De... De alguna película... Su... Pantallota verde... Y también aquí... Tu pantalla verde... Los trajes de los personajes... Vinces con negro... Y puntos... Si... Digo... Si es más cabrón... Wey... Eso... Eso no lo sé... Eso se le llama... Departamento de Artes Visuales... Efectos Visuales... Igual... Y están en un estudio... En un... En un edificio... Como un hangar... De... De aviones... O de tanto... Lo que sea... Un hangar... Un estudio... Entonces... Ponen... Ahí... Instalan... Fondos verdes... Azules... Este... Foamy... Por todas las partes... Y ahí... Tienen los trajes especializados... Que tienen juntos... Y maquillan al actor... Y le ponen unos... ¿Cómo se llama? Unos cables... Como... Con cámaras... Pero... Ultra HD... Que eso hace... Que él lea... Los movimientos... Las expresiones... Y los... Y la máquina... Los está grabando... Y los está pasando... A la computadora... Por ejemplo... En el caso... De la película... De las Tortugas Ninja... La... Como Megan Fox... Como Abril... Igual... Así se grabaron... Los personajes... O sea... Fueron a un estudio... Le pusieron... Los caparatones... Así como si fueran... Los propios Tortugas Ninja... Y nada más... Y... Lo recrearon... Pero también... Antes... Bueno... Siempre... Wey... Antes de la película... Wey... Se hace el storyboard... Esto es la película... Dibujada... En mi cortometraje... Que fue el director... Se aventó... Toda la dibujada... Yo también... Me hice la dibujada... De mi cortometraje... De la... De la tele... Igual... O sea... Más que nada... Un storyboard... Como que más... Se le describe... Como... Dibujos gráficos... Este... Que bien... Como... En pocas palabras... De la película... En dibujada... Simplemente... Con... Con... Frame... O sea... Con cuadro... Fotograma... De... Momentos claves... De la película... Y ahí va... Poniendo detalles... Y abajo... Hay unas reglas... Unos reglones... Perdón... Donde va... Se está poniendo... Por ejemplo... Ah... Ese va a ser... Plano americano... Que este... Los tipos... De los boteros... De las piernas hacia arriba... O va a ser... Planos detalles... O sea... Detalles... Por ejemplo... Que se vea la tapa de la coca... O... Entre otras cosas... Entonces... Ahí lo vas poniendo... Y... Va a ser... 1... 2... 3... 4... Y... Y con el guion... Este... Con el guion técnico... Ahí vas viendo... Ah... No... Pues... En el 1... 1... En el 1... Va a ser... Plano detalles... Este... Y en el 1... En el 1... Dice... Vemos... Este... Vemos una tapa... Que se abre sola... Y que se cae al suelo... Luego... En el 2... Ahí ponemos... Por ejemplo... El suelo... Ponemos... Suelo... Y... Plano detalles de suelo... Igual... La tapa cae al suelo... Y rueda por... Por toda la calle... Entonces... Y ahí... Y en el dibujo... Dibujas una tapa... Parada... Y como... Y con movimiento... Como de rotación... Y ahí... Dibujas uno detalle... Para que... Eso... Esa... Como se llama... Storyboard... Y el guion... Vaya... Cuando haya acabado... La producción... Al editor... Y lo pueda estar viendo... Y a la B... En la computadora... Llegándolo... Como se llama... Todo lo que se grabó... Y se vaya... Y lo vaya acomodando... Acorde para el guion... Y acorde para el storyboard... Entonces... Toda esa... Dentro del guion... Es muy importante... El trabajo del equipo... Por ejemplo... Nosotros... Conocimos al... Escritor... De... Versewood... Tampoco... Bueno... Carlos... Carlos... Lo conocimos... En persona... Entonces... Esa película... Se grabó... Hace... Nueve años... Y apenas... En 2019... Mal etapa... Wey... La etapa de postproducción... Se echaron un chingo... Wey... De grabación... Creo que fueron 3 meses... Pero todo... Wey... Un chingo de... Postproducción... Y salió hasta el 2019... Sí... Hubo muchos cambios... Ve... ¿Qué está pasando ahorita... Con la nueva versión... De Macando Cabo... La historia de... Cómo nació Macarita... Igual... Este... Ya está todo... Ya está... O sea... No sé qué pasa... Que en toda la reunión... Pues... Los cines... Aún así... La película... Antes de la pandemia... Y estaba en el 2019... En el 2018... Se grabó... En el 2019... En postproducción... Y se iba a estrenar... En... En 2020... En mayo... Pero pues entró pandemia... Wey... No podían estrenar nada... Bueno... A finales de... En 2020... Entrenaron el poster... O ya habían entrenado... Antes el poster... Pero sí... Por miedo... Yo no... Yo no tengo miedo... Wey... De ese pedo... Por fin vamos a ver... La de Amores Perros... La... 20 de aniversario... De... Va sin pedos... Va sin pedos... Va sin pedos... A ver... Yo quería ver... La de Tony Yearly... Íbamos a rentar una sala... Pero no sé si todavía... Se pueden rentar... Ah... Ya están solas... Pues sí wey... Pero rentar salas... También te dan las cosas... Para jugar... Wey... Sí... Se me ocurrió... Bien cabrona... Es que está cabrón... Hacer un video... Rentar una sala de cine... Para tomar clases... ¿Qué es lo que haces? El película... está como 800 pesos, wey. ¿800? Para cinco personas, 800 pesos. Yo creo que ahí está un poquito más caro, wey. Pero no, pero por la experiencia del cine, wey. Más pantalla grande. El sonido, wey. Te haría bueno rentarse a la Juniors, pero si te aburre jugando, puedes ir a jugar ahí, los juegos infantiles, las preguntas. Pasando lista, y yo aquí, este, ¿te presentes desde el cine, wey? Wey, es serio, wey. Sí, yo me apoyé totalmente. Apenas se me ocurrió, pero dije, wey, ¿cómo lo voy a hacer? Porque mis clases son bien temprano. ¿A qué hora es lo más tarde? Lo más tarde es de once a una, pero antes tengo una clase de siete a once, wey. ¿Tú es matrimonio? Sería, bueno, una de nueve a once. Podría ser, wey. Estaba pensando y dije, será una buena idea, una muy buena idea, una muy buena idea, wey. La apoyo a cien por ciento. Sí, muy bien. A veces se me ocurre una de esas muy pendejas, pero luego las puse y digo, wey, tienen sentido y se ven interesantes. Sí, 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 sí. Así ganó fama el franquelli, ¿no? Por un reto, pendejo, pero, wey. Wey, ¿te acuerdas del video que hicimos de la broma de franquelli? Hace, antes de que lo pusieran privado, me metí a ver los comentarios, wey, tiene un chingo de dislike, ¿eh? No. Un chingo, wey. Y me puse a ver los comentarios y te acuerdas, wey, que al principio del video dijimos, es una parodia, gente pendeja, es una parodia. Pues la gente le valió madres, wey. Actuado, es muy actuado, está muy actuando. El, 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 el que la, el, este vato la hace así, muy actuado. Así de, wey, como cinco personas es actuado, yo, wey, lo dijimos al principio. No, 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 pero sí, wey, no. Hasta el punto a ti te lo dicen. Sí, hasta la parodia. Ay, ay, ay. Este, ustedes, una pregunta que voy a hacer en todos los podcasts. Ajá. Este, ¿ustedes creen en la vida extraterrestre? ¿Creen que existe vida aparte de nosotros? O sea, por vida no me refiero a, pues así como a alienígenas, wey. Vidas extermas. Vidas extermas. Pues sí. Sí, sí, sí. Pues yo digo que sí, wey, pues claramente son los ejemplos de los videos, de los objetos voladores no identificados, wey, no. Pues claramente está, que son, pues es otro, otro mundo, otro, bueno, no otro planeta, ni otro mundo, o sea, son otros seres, wey. Que no, no sabemos qué pedo. Pero ya lo vemos, wey. O sea, no han visto, wey. Sí, igual, este, yo, este, yo no creo en esta vida más allá, yo digo que es una ciencia ficción, y todo esto fue en base a las películas que hicieron famosos a partir de los años setentas o sesentas, que alguno, por ejemplo, en lo anterior del viaje que está arrepentido. O sea, tú tienes la idea de que vivimos en una simulación. O sea, a lo mejor. Para lo que ha pasado. Sí, o sea, es una normalidad normal, y que todo eso que te plantean son, son creados, o sea, no quita realmente. Ah, o sea, nosotros pensamos en lo otro, en lo, en lo, en el espacio, o sea, en las películas. Ajá. Ajá. Pues digo, pueden ser creados, wey, repuntas, que están ahí, wey. Ah, porque ya está creado, aunque es algo, algo ficción, algo no real, o sea, ya está creado. Un, pues es real porque está, wey. Sí, ya está. En el universo hay millones, wey, de planetas. Sí. O sea, es infinito, es el chingadero. Sí, sí. Y aparte creo que, según acaban de encontrar, otro universo aparte de nosotros, wey. Según, no estoy seguro. Y entonces es imposible que solamente un planeta tenga la vida. Ah, claro. Imposible, wey. Y quién sabe, wey, si realmente vayan a la luna, wey. Yo lo dudo, wey. Yo la neta. Es que, wey, pensar en que un vehículo sale de la tierra, wey, va al espacio, y llega a otro planeta, a mí se me hace como... Y luego, wey, regresa con el avión, wey. Para acá, cabrón, wey. Pero tampoco sería la lógica. Sí. No, no, no. No puedo decir mal. Un grupo le hacen a estudiar desde aquí de la tierra, y, pues decía, ah, pues ya, chico, tenemos el, 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 el cohete, pues lo lanzamos. O sea, sin estar hasta allá, wey. Dicen que la NASA tiene archivos ultra privado, por ejemplo, igual. Que, eso sí no lo puede revelar a nadie. Que, que dicen que cuando, los primeros astronautas, cuando se fueron, fotografiaron extraterrestres y están en la luna. O sea, por eso, muchos dicen que el lado oscuro de la luna, ya está habitado por algunos extraterrestres. Y, en base, cuando fueron los primeros astronautas, tomaron fotografías del lado oscuro de la luna, y se notaba alcanzar unos seres extraños diferentes a nosotros. Es que, de hecho, hay teorías del área 51, wey. Sí, del área 51. Y, de hecho, hubo una persona que trabajaba en el área 51, y reveló archivos, wey, videos, de, de, de aliens, wey. De que trabajaban ahí con ellos, de que los estudiaban, y después se amanecían muertos. Ah, obvio, wey. Es que por algo es lo más protegido, wey. O sea, no puedes pasar de, de aquí a acá porque vales madre. Te matan, wey. Sí, wey. No sé si te enteraste hace dos o tres años de que se armó en el área 51 un buen de gente. Sí, claro. Ah, que iban ahí. Que estaban corriendo y que muchas... No fueron, wey. No, le hicieron en otro lugar al final porque los amenazaron, wey. No sé si conoces a Carlos Ney. No, Carlos Ney. Ah, sí, wey. Pero, pues, hace poco, wey, vi unas historias, wey, que se fue al... que fue al 51 y que se metió y no sé qué nomás. No he visto los videos que están en YouTube, pero tampoco me da ganas. Pero, pues, según ese hoy se metió, no sé qué. Creo que los veo desde un crack que se llama De Cabeza, wey. Ah, sí, 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 wey. Pero no sube la historia. No vi que subiera de cabeza el video, wey. Es que, va, sube como que los videos, este... Carlos Ney, capítulo 1, 2, 3. Ah, sí, sí, sí. El último que se me ocurrió fue de que se encontró un tigre extinto, wey, en un... En el zoológico, en el zoológico. Sí. Wey, desde el primer capítulo dijiste que es puro pedo, wey. Sí, wey. Pero está muy interesante. O sea, está muy interesante, pero... Yo también digo, es pedo, pero luego no le encuentro lógica a los sucesos, wey. Es que luego, o sea, están muy reales, wey. Sí, wey. No sé si te acuerdas de la parte donde le llamó a su medio, o no sé qué nomás, wey. Que está en la cocina, wey. Y que se cae, wey, o sea. Sí. Que se empieza a, como, temblar el mueble, no sé qué, de la causa. O sea, luego vive en una residencia, wey, y... O sea, cuando está grabando, hay personas atrás picando, wey. O gritando, wey. O, wey, el Jonah Tangarindo, wey. No sé si lo viste, wey. El wey que... Como es como... De Goofy. Como Goofy. Su puta jala, wey, qué pedo. Ah, sí, yo lo acuerde. Sí. Pero ese es un encuentro de maquillaje, ¿no? No sé qué pedo con eso. Un encuentro de maquillaje. El que estaba, estaba hasta, ¿cómo se llama? Era su pasatiempo número uno, o sea, era su... Algo, era muy adicto a ese tipo de maquillaje y a ese tipo de... Sí, maquillaje, pero sobre todo como animales, pero como si estuvieramos en el cuerpo humano, o sea... Como hacer lo más real posible. O también no sé si has visto los perfiles en Facebook, wey. Atacar de como pinches o monas que parecen de caricatura. Como los perfiles como de los Sims. Ajá. Que hacen este... O creo que hay otro juego que se llama Bucky. Que también son como el tipo Sims. Y suben perfil, este, papá no sé qué. Y tienen la foto de un personaje y todos sus amigos, wey. Sí, todos son así, son así, no. Te sacas de pedo, wey. Sí, pero después me salgo, wey. No, 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 no. Es una morra, wey. Que está casada con un muñeco, wey. Como un muñeco, wey. No, no sé qué, pero ahí, wey. Creo que estamos tomando mucho el tema de terror. ¿Qué les parece si hacemos una segunda parte? Este video ya se hizo largo. Vamos a hacer una segunda parte con, este, me dio una idea aquí Gabo. Que fue, este, juntarán anecdotas de terror y contarles en un video. Perfecto. Ya que estamos entrando, me gusta, que estamos entrando en este tema de terror. Para hacer como una segunda parte y no se va a tardar un video. Perfecto. Perfecto. Eh, les cuento, este, abajo están sus redes sociales, eh, de Cinefilms. También en su canal creo que hay otra persona que les ayude a grabar. Cris. Cris. Por si les gusta Disney, también, este, en Cinefilms tienen una sección de Disney, que es impartida por otra persona. Ah, los jueves por cine. Es un canal, la verdad, me entretiene bastante, es muy bueno. Así que los invito a que vayan a suscribirse, abajo en la descripción, su TikTok, Instagram, no sé qué tantas redes sociales tienen hasta que veáis. Ah, Spotify. Tenemos mucho, tenemos Spotify, iVoox, Instagram, TikTok, Facebook, o sea 5. Sí, igual en Spotify para que nos siguen y escuchen. Sí, creo que hay una neta de Cinefilms. Ahí, ahí. Así que, ay. Amigos, gracias por estar en este podcast. Gracias por la invitación. Gracias. Siempre estén invitados, vamos a darle al que sigue. Perfecto. Si ahora tiene tiempo, obviamente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.